Señor, este cuerpo sin alma, en el quiero que a ustedes se quite las ganas Le ofrezco un amor bien fingido si usted debe pagar, un lindo momento que espera le brindo en su cama Le ofrezco Señor, este cuerpo lo vendo, es esta la vida que llevo y que tengo Salir por las noches a buscar quien te mire y te pade, buscar quien te compre un momento, quien te ame Y perdone Señor si me pongo a llorar, de que a veces me nace vergüenza De una bronca a la vez, de no ser la mujer, que soñaba cuando era pequeña Y perdone Señor si me pongo a llorar, de que a veces me nace vergüenza De una bronca a la vez, de no ser la mujer, que soñaba cuando era pequeña Me dejaba sola, muy tarde volvías, ya ni me tocabas Llegabas y dormías, te ocupaste poco de mis sentimientos Que cuando lloraba, creías que era un cuento Pero no pienses fue tu culpa, yo también tengo mi parte Te confieso tuve ganas, muchas veces de contarte Que busquen en los besos, que ahora me faltaban Que busquen en los besos, que ahora me faltaban Que busquen en los besos, que ahora me faltaban